¿Alguna vez ha querido reproducir una fórmula con diferentes parámetros de forma rápida? Pues este es su día de suerte. Ya que en este corto video tutorial les mostraré cómo hacer esto. Usando VBA en Excel. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este. Gracias. Gracias. Gracias.